Amigos, y ahora lo que vamos a hacer es analizar justamente las implicancias políticas de todo lo que ha ocurrido durante la semana. Hay decisiones que se quisieron tomar y que parece que no van a llegar a definirse, como el caso de la interpelación y censura al Premier Villanueva. Vamos a conversar sobre eso con nuestros invitados, Úrsula Letona de Fuerza Popular, Jorge del Castillo del Partido Autista, Víctor Andrés García, Velaúndria de Acción Popular y Juan Cheput. Les esperamos por el cambio, están con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Lo primero, lo planteado. Se cayó la interpelación y la censura a César Villanueva por efecto de la decisión de Fuerza Popular de no apoyarla. Me perdona la dama, pero me gustaría en este caso empezar con quienes plantearon la moción. Así es que me exonera de la cortesía que debí tener. Doctor del Castillo. Bueno, en primer lugar, buenas noches y un gusto compartir aquí con los amigos en la mesa y con usted, Enrique. Fíjese, yo lo veo más bien como una cuestión de dignidad para el Congreso. Y me quiero explicar por qué. El primer ministro, en su versión escrita, dijo en el Pleno que tenía la certeza que el gobierno sabía que el 7 se había fugado. Fugado. Entonces, en mi intervención le pregunté una vez y respondió lo mismo. Entonces, le pedí una segunda interrupción, le concedí una segunda interrupción. La pregunta es, ¿el 7 el gobierno sabía sí o no? Y me respondió que sí. Al día siguiente, el señor presidente de la República lo aclara, lo rectifica, lo desmiente, como quiera verlo. Y dijo, no fue el 7, fue el 17. Entonces, yo digo, equivocado o no, negligente o doloso, no lo sé, no lo puedo determinar yo ahora. Pero no le parece que si el gobierno le da una versión formal al Congreso, equivocada o como quiera, o de repente es absolutamente verídica, no merece el Congreso una explicación, un esclarecimiento, pero el país no lo merece. Basta que digan, se equivocó, no fue el 7, sino el 17. Y yo más sospecho que fue el 7, que ellos supieron por qué. Porque su argumento, para no haberlo dicho según el 7, fue la gobernabilidad. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de la gobernabilidad del 17? No. Por gobernabilidad no lo dijimos. Textualmente, ahí está, puede usted poner el video. Antes de darle la palabra a Ursula, yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué cree usted que Fuerza Popular anoche decidió no apoyarlos? Bueno, ellos son libres de hacerlo. Cada uno tendrá sus temores, no sé, creerán que la censura puede significar la disolución del Congreso. No sé, ellos tienen sus problemas, ¿no? Esta misma noche tenían una audiencia, se ha suspendido. Yo que sé, están en una situación complicada. Tampoco no vamos a estar haciendo leña del árbol caído, pero ellos lo explicarán en todo caso. Pero, a mí me parece que desde el punto de vista congresal, es importante mantener una línea. Ahora, si no nos acompañan, si los otros grupos no firman, bueno, ellos tomarán su decisión, ¿no? Yo puedo entender que el grupo del gobierno no lo firme, pero que la oposición no firme tendrá otras razones. Úrsula Letón, buenas noches. ¿Por qué no firman y por qué no acompañan esta moción? Bueno, nosotros, como cada una de las decisiones de este tipo, las tomamos en forma colegiada. Ayer hemos tenido una reunión de bancada, ya contando con Keiko, con nosotros. Y lo que hemos decidido es que la situación en la que vive el país, básicamente, nos impide acompañar una moción de censura que desestabilice al gabinete Villanueva. Hemos revisado ayer una exposición sobre las cifras de ejecución presupuestal. Hemos mirado también a la interna qué acciones podríamos exigir al gobierno vía fiscalización. Y lo vamos a hacer. O sea, esto no significa que si el premier mintió o no, esto quede en nada. Nosotros vamos a seguir fiscalizando al gabinete Villanueva y vamos a esperar que tomen las acciones y que finalmente nos expliquen qué están haciendo. Porque el señor Inostrosa se ha ido por un puesto de control migratorio en forma oficial. O sea, ha habido todo un tema de corrupción que queremos llegar hasta las últimas consecuencias, también aplicando los mecanismos de fiscalización. Pero creemos que en esta oportunidad es necesario entrar en un proceso de gobernabilidad que garantice al menos a este tercer trimestre un avance en el gobierno que hasta el día de hoy no estamos guiando. Don Juan Chipuz, buenas noches. ¿Cómo estás, señor? ¿Por qué razón nos hablan oficialmente al Congreso del día 7, que es diferente al 17, y después el presidente corrige al primer ministro? Ahora, no es la primera vez que el presidente corrige al primer ministro. Sucedió con las reuniones de Keiko Fujimori, cuando el primer ministro, luego de que Keiko Fujimori aquí hablaba de las reuniones, el primer ministro va a un canal de televisión y dice no era importante para el presidente, yo no participé. Y al día siguiente, apenas a horas, el presidente de la república lo corrige y dice yo sí me acuerdo, él sí sabía y él organizó las reuniones. ¿Por qué se dan estas contradicciones? Y la bicameralidad también lo corrigió. En el caso de la bicameralidad también. ¿Por qué razones se dan estas cosas? Bueno, primero que nada, un saludo a ti y a los distinguidos amigos que nos acompañan. Mira, yo sí creo en lo señalado por el presidente y el propio premier que ha sido un lapsus. Él fue convocado a las 11 de la mañana, estuvo en el parlamento a las 3 de la tarde y tiene todo el derecho, por la presión política, por los nervios, por lo que sea, a haber cometido un lapsus pensando que estaba diciéndolo correcto. Pero entiendo el lapsus como una primera equivocación. Pero cuando se le repregunta por el tema, insiste en el día y efectivamente da el argumento de que por la gobernabilidad y para... No lo dice textualmente, pero dice como que no se trataba de primicia, sino se trataba de gobernabilidad. Estaba argumentando y quien argumenta una cifra no argumenta un lapsus. No, pero sí puede estar buscando el concepto que acompañe su desinformación, porque no estaba al tanto. Una persona que está desinformada puede estar buscando un argumento, y eso es lógico, y que lo acompañe en su hipótesis. O sea, puede persistir en el error sobre la base de buscar, forzar una desinformación. ¿Y un nivel ministro desinformado no es tan grave como un ministro... No, porque como te digo, el contexto es de que se le convoca a las 11 de la mañana, él está a las 3 de la tarde, estuvo contestando una serie de preguntas, la tensión política era muy grande, y yo creo que al final, en la misma jornada, él ya manifestó al finalizar ya la jornada en el Parlamento que era el 17 y no el 7, y al día siguiente el presidente lo corroboró. Ahora, acá lo importante, el asunto de fondo, es que yo creo que una censura como la planteada por el partido aprista no tiene sentido porque acá hay responsabilidades compartidas. Acá hay un tema, obviamente, del Ministerio del Interior, el Ejecutivo ya pagó el costo político con la renuncia del Ministro del Interior, hay un tema que vincula al Ministerio Público, como así unos dicen que no se cumplió con el artículo 100 de la Constitución, otros con el reglamento, el artículo 69, lo que sea, pero la cosa es que no hubo presión de parte del Ministerio Público, y un tercer elemento que tiene que ver con el propio Parlamento. Entonces, direccionar la responsabilidad única y exclusivamente al Premier me parece exagerado. Yo creo que antes de plantear la censura, lo que se tiene que hacer es determinar, a partir de una comisión de investigación o lo que sea, las responsabilidades que hasta el momento son compartidas, para de esa manera poder definir el objeto de la censura o de la moción. Don Milton Andrés García Belagón, ¿se trata de responsabilidades compartidas efectivamente? No, no, yo voy a discrepar con el amigo Juan Chepute, y agradezco la invitación de compartir la mesa con nuestros colegas. No, no, no. Primero que no ha sido el lapsus, evidentemente, el lapsus no puede durar tanto, el lapsus es una cosa pequeña. En segundo lugar, yo creo que ha habido encubrimiento, había una simulación, había una salida por un puesto binacional que está grabado, y esa grabación que hemos conocido todos es una grabación ecuatoriana, no es peruana. Hasta ahora el Ministerio del Interior y el gobierno no han mostrado una auditoría informática para saber exactamente lo que ha pasado. y el Parlamento tiene poca responsabilidad, en este caso, en muchos sí, pero en este caso no porque el Parlamento, el señor se ha ido el 7, ha salido el 7, pero desde el 5 ya empezó a irse al norte, que se ha demorado 18, 20 horas en llegar, pasando una serie de controles policiales, y cuando ha llegado, parecería que durmió en tumbes y al día siguiente las 4 de la mañana ha pasado. O sea, y él, si ha hecho todo ese recorrido, lo ha hecho porque sabía que podía pasar, sabía quién lo esperaba en otro lado para que pueda pasar. O sea, no se ha ido a la loca y a ver cómo pasó, no es así. Y hay que recordar que el señor Cuchillo hizo lo mismo hace 50 años atrás, y el ministro cayó, y que no solamente cayó el ministro, sino que se enjuició a todo un directorio del BCR, porque era parte del BCR, y se enjuició a una serie de personajes de esa época por esa fuga. Entonces, hay una responsabilidad estrictamente del Ejecutivo, claro, en esa época no había Parlamento, en época de Velasco, pero igual nadie le echó la culpa a los fantasmas. Yo creo que acá la responsabilidad, en este caso, no en otros, en este caso es exactamente del gobierno, que debió prever y prevenir todo lo que estaba pasando. Y, lógicamente, con un señor, claro, es cierto, yo le creo lo que ha hecho el ministro Villanueva, en el sentido de que no se imaginaba que un juez supremo se podía fugar. Sí, pues, eso es difícil de imaginar, pero ellos tienen un servicio de inteligencia que debe imaginarse eso y muchas cosas más. Muy bien, ahora, la situación del premier se debilita con una situación como esta, no viene a la censura, no tiene los votos para hacerlo, pero tienen, ahora, ¿cuál es la situación del presidente y del primer ministro? En el caso de Fuerza Popular se señala, además, que la complicidad no viene por el lado del gobierno, sino por gente de Fuerza Popular ligada a quienes tenían que ponerle el sello de salida a Inostrosa. En fin, ¿cuál es la situación en este momento del gobierno? Porque, además, todas estas situaciones judiciales nos han impedido hacer la evaluación de los seis meses que dijo el presidente que íbamos a hacer, de los 120 decretos legislativos, ¿no es cierto?, nadie se acuerda de esas cosas. Entonces, al margen de si lo censuran o no, el primer ministro ya agotó su ciclo, debe continuar, es una persona que ya no tiene el poder suficiente como para manejar un gabinete, ¿qué piensa Úrsula del Tom? Bueno, en primer lugar, Enrique, en estas versiones a las que te refieres, de que habría gente involucrada en la fuga del salida de Inostrosa... La jefa de la persona que ayudó... Sí, quiero ser clarísima, el congresista Juan Carlos Llulles, que es el esposo de una supervisora del CEBAF Ecuador, no por donde... o sea, no... el lado peruano por donde salió Inostrosa, que es donde trabaja la señorita que aparentemente facilitó la fuga, ha sacado un comunicado y la propia sindicada, la propia persona involucrada, no está bajo la supervisión siquiera de la esposa del congresista Lluís. Ellos han sacado un comunicado de prensa, han declarado, así que ese tema lo quiero dejar clarísimo. La esposa del congresista Lluís no tiene nada que ver con la señorita y, en segundo lugar, no ha tenido ninguna participación en la fuga del señor Inostrosa. En el caso del Premier Villanueva, nosotros sí quisiéramos escuchar. Quisiéramos escuchar qué está pasando, qué nos propone. Luego de toda esta etapa de constante confrontación al Congreso y donde prácticamente el Congreso ha sido culpable hasta poco más del cambio climático, sí quisiéramos escuchar cuál es la evaluación que hacen justamente a los seis meses o también nosotros hemos terminado la evaluación de varios de los decretos legislativos que terminan siendo inconstitucionales en algunos extremos. Entonces, yo creo que sí hay que darle paso hoy a las propuestas, a las reformas. Ya el modo confrontación debe agotarse y debemos dar inicio a una etapa de un Congreso reformista. Un Congreso que valore la productividad, que empiece a ver las cifras del BCR. Tú escribes en gestión. Tú estás viendo cómo estamos económicamente. La productividad en nuestro país es la traba más grande para crecer y sin crecimiento no hay programas sociales, sin crecimiento no puedes luchar contra la corrupción, sin crecimiento de inversión no puedes sacar adelante a los pobres. Entonces, este círculo vicioso en el que hemos caído todos, todos, en los últimos dos años y medio, solo en modo confrontación, tiene que parar. Y tenemos que parar para dar pase a las reformas. Muy bien. ¿Dotro Jorge del Castillo? Bueno, esa es una rectificación interesante que hace Fuerza Popular. Porque ellos son los titulares de la mayoría parlamentaria, ¿no? Y han promovido mucha confrontación, es verdad. Si ahora se quiere cambiar, en buena hora, ¿no? Y lo mismo dijo el señor Villanueva en el discurso. El dijo, se abre una nueva etapa, etcétera, etcétera. El problema es si de esos dichos pasamos a la realidad. Porque ese mismo día en la mañana nomás ya había nos soltado, no sé qué barbaridad, ¿no? Que no es propio de la situación tan crítica en la que estamos. Yo prefiero recoger lo positivo. Si la mayoría parlamentaria dice, podemos entrar en una etapa de entendimiento y diálogo, y el vocero del gobierno dice lo mismo, bueno, tomémosle la palabra y caminemos en ese sentido. Yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Ahora, eso no opta de que no se investiguen las cosas. Porque un cuenche de puta acaba de decir, investiguemos el tema de la fuga. Bueno, hagamos una comisión investigadora y a llegar a la realidad. Eso, acuérdense para... Pero en la alta política, digamos, prefiero quedarme en la opción del diálogo, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerlo. Ahora, ¿es posible abrir un diálogo a estas alturas? ¿Es posible que el presidente también esté en modo diálogo y sin la confrontación, sin patear al Congreso, cuando le están dando un rédito político tan importante como ese 61% de las impuestas? Pero eso no es sostenible, pues. Eso dura un tiempo, una temporada, es una moda. Yo he visto presidentes con 20 puntos por encima de... Todos lo hemos visto, ¿no? 20 puntos por encima de lo que hoy tiene el señor Vizcarra. Así que, no, no, eso de que las cosas suben y bajan es una ley de la física, que no entenderlo es no entender los fundamentos de la política. Don Víctor Andrés, ¿el premier se agotó? Bueno, yo creo que ha mentido al país, ¿no? Al Congreso. El Congreso está representado, representa a todo el país, ¿no? Es un recipiente diario de la soberanía popular y tú no le puedes mentir ahí tres veces en un debate de cuatro horas, ¿no? Si duraba cinco horas, de repente mentía una vez más. Yo creo que él ahí ha cometido un gravísimo error. Ahora, él ha presentado una moción de censura, Fuerza Popular no la quiere procesar, eso ya terminó. Evidentemente ya no va a haber ninguna opción. Claro, yo entiendo que una moción de censura es censurar a un gabinete y darle la posibilidad al presidente de la República que disuelva el Congreso, que es lo que mucha gente quiere. Pero claro, disolver el Congreso significa que en cuatro meses tienen que haber nuevas elecciones, bajo las reglas del Congreso saliente, según la Constitución. Y lógicamente en cuatro meses el Fujimori va a bajar de 12, perdón, de 72 a 12, es lo más probable. Y muchas fuerzas políticas, los PP causa de repente desaparece. Las otras fuerzas quizás mejoren. Porque el Perú, el nuevo Perú, la bancada, esa bancada no es partido, va a tener que quedarse fuera también de las contiendas electorales. Entonces, por todas estas circunstancias, nadie quiere tocar al primer ministro. Y si no lo quieren tocar a este, tampoco trabajan a los próximos. Entonces, ya el gobierno ahora, con esta herramienta que tiene, puede gobernar con una posición bien decadenada. Pero eso no nos impide hacer un debate del tema. Al final que voten como quieran. Pero más bien yo propongo a todos, consulten a sus grupos, vayamos, pongan la firma, vayamos al debate, y luego al debate la gente vota como quiere. Bueno, pero ya salimos como a votar. Bueno, está bien, pero el debate es esclarecedor. Estamos en una bruma en este momento. Nadie quiere dejar su curruma. Juan Cheput, ¿cuál es la situación del primer ministro? ¿Cuál es la situación de la relación entre el primer ministro y el presidente? Yo sé que ustedes de pronto me van a decir que muy bien, pero lo que vemos es que o no se comunican, o se contradicen, o se corrigen públicamente. Yo pocas veces he visto a un presidente corregir tantas veces a un primer ministro y que no pase nada. Eso lo he visto pocas veces. Lo que se ha visto varias veces es que el premier corrija al presidente. Eso es lo que se ha visto varias veces. Eso sí, varias veces. Jorge con Alan, Javier, ¿no? Carlos Ferrero con Solero. Pero acabaron mal, ¿no? Acabaron saliendo. No, yo creo que eso demuestra la personalidad del premier también, porque presidentes del Congreso, que primero que nada son presidentes del Congreso y van contra su propio líder. Jorge decía una cosa muy interesante, ¿no? Que es que muchas veces hemos visto estas situaciones, altas popularidades contra un clima en el cual hay enfrentamientos. Y la política es pendular. Hoy estás arriba, mañana abajo. Eso hay que tenerlo bien en claro. Yo creo que en medio de este desgaste se está perdiendo la oportunidad de hacer una campaña firme por el referéndum, por ejemplo. Y el día de ayer ha habido una marcha en Gran Bretaña de un millón de personas pidiendo no al Brexit. Es decir, yendo en contra de lo que votaron en el referéndum anterior, porque se han dado cuenta que se equivocaron. Esa es una cuestión clarísima. Dijeron, sí al Brexit, nos vamos de la Unión Europea. Y ahora se han dado cuenta que han metido la paca y quieren retroceder. Ese es el problema de este tipo de cosas cuando no hay una campaña adecuada. Yo todavía confío en que se puede salvar la bicameralidad y que se puede salvar también el tema de la no... de la reelección. Como consecuencia de un diálogo alturado, de un consenso entre las fuerzas políticas, de conversar con el propio presidente que ha demostrado bastante apertura y de esa manera poder llegar a conclusiones pensando en el país. El clima de confrontación evidentemente tiene que acabar. Ha pasado desapercibido, por ejemplo, un proyecto de ley que ya se convirtió en... Ya hay un dictamen, ya ha sido aprobado en el Congreso en la última jornada, que tiene que ver con la negociación colectiva de los sindicatos, de las empresas públicas. Eso va a ser muy grave para la economía del país. Yo avizoro que se vienen una serie de huelgas en municipalidades, gobiernos regionales, en todas las entidades públicas. O sea, no solo hay que buscar un diálogo, sino también hay que evitar esta corriente populista que ha invadido el parlamento. Y tenemos que buscar un debate, alturado es cierto, pero también proyectos de ley de altura que permitan mejorar las condiciones del país y no estar buscando el interés de cortísimo plazo. Y sí, por ejemplo, utilizando una palabra que acaba de utilizar Úrsula, un Congreso reformador, que es una gran oportunidad para lo que tenemos. Yo creo que existe en el Congreso del Capital Humano suficiente como para poder emprender proyectos de ley verdaderamente en beneficio del país. Muy bien, pero eso implicaría también un buen contrapeso en el gabinete. ¿No es cierto? Es decir, que los proyectos que se vean en el Ejecutivo también pues haya un gabinete o que pelee a favor o que pelee en contra. Yo creo que ya que estoy en minoría, ¿me permite señalar algo? Yo sí creo que el presidente... Porque estoy en minoría, no, no, no. No, porque porque estoy en la primera parte de la presión de una oleada. Pero si es su nueva oleada. No agradable. Está defendiendo al gobierno. No, no, no. Yo creo que marcamos nuestras diferencias y creo que eso es bueno políticamente, pero al final llegamos a grandes acuerdos. Yo sí considero que en el gobierno el presidente tiene que hacer ajustes fundamentales. No voy a decir que, pero sí tiene que haber ajustes fundamentales y urgentes, urgentes. Yo creo que de acá a fin de año, mira, lo que sucede es que en el cortísimo plazo se viene la discusión de las cuentas nacionales, los decretos legislativos que ha hablado Úrsula. Tenemos que ver dos informes, uno en el cual ha sido protagonista Víctor Andrés, el de la Vallato, el de Madre Mía. Es decir, la agenda política va a ser intensa de acá hasta el 15 de diciembre. Pero en ese interin hay que aprovechar para plantear por lo menos una agenda que podamos trabajar en el verano. Y hace poco, Jorge tuvo la iniciativa con Víctor Andrés, nos reunimos un grupo de parlamentarios para hacer una agenda que pensamos decir posteriormente al país, donde también hay miembros del Fujimorismo, de Nuevo Perú, de Frente Amplio, de APP, para de esa manera empezar a tratar de cinco o seis grandes temas. No podemos continuar en este tema de minucias. Y el gabinete obviamente tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y no lo está. Ahora no lo está. Yo creo que tiene que ajustar. Yo creo que hay tiempo para que recuperen espacios, porque la política ha inundado todo para que el presidente pueda determinar quiénes lo deben acompañar o no. Yo quisiera añadir algo que ha hablado él del referendo del Brexit, porque ya no he visto en la televisión, en Inglaterra, que están todos dando marcha atrás. ¿No? Marcha atrás del referendo. Pidiendo el no cuando otros le dijeron que el sí. López Obrador está haciendo lo mismo en México. Y está realizando las concesiones. Está realizando la construcción del nuevo aeropuerto de México. Lo va a consultar al referendo. Acá hemos visto un aviso hace tres o cuatro días en el comercio, en primera página, de las compañías de aviación y de Canatur que denuncian que el APP ha robado 300 millones de dólares a todos los usuarios a través de una sobretasa para construir un nuevo aeropuerto que no lo ha construido, con una nueva pista que no ha empezado. 300 millones de dólares en los últimos 10 años. O sea, y hay peajes que están siendo cuestionados el día de hoy, con concesiones también muy cuestionadas. Y hay constructores que le están dando obras en el sur y en el norte que son parte del club de la Vallato. Entonces, todo eso es parte de una corruptela y de una serie de normas que hay que ir viendo y enfrentándose y consultando también con el pueblo. O sea, que no solamente una cosa se puede consultar, se pueden consultar muchas cosas más. Ahora, yo quería tocar el tema del referéndum también, pero antes... Permite un comentario. En sentido, dice César Villanueva aclaró imprecisión. Debe ser César Villanueva... No aclaró imprecisión. No, no, no. Disculpe, disculpe la ratificación. No, no, pues usted mismo ha dicho que tres veces sea... No, no, eso lo dijo usted. Yo lo estoy transmitiendo. Yo estoy transmitiendo, lo estoy transmitiendo. Otra vez repite que el error, ya está igual que Villanueva, lo estáis veces. Doctor del Castillo, y ahora que hablamos del referéndum, yo quiero plantearle... Usted ha pedido que se altere el orden de lo que ya oficialmente ha presentado el gobierno de la cédula. ¿Por qué? Primero porque al gobierno no le tocaba disponer eso. Eso es muy claro. Fíjese, hubo un orden, el primer orden que plantea el gobierno cuando lleva el presidente al Congreso de los cuatro proyectos. Entonces, ok, ese es un orden. El Congreso debate en otro orden. ¿No? Similar, pero hay algunos cambios. Ni uno, ni otro. El gobierno dispone un orden a su mejor saber entender. Podría ser, los órdenes lógicos podrían ser de repente el orden que se aprobó. Un solo ha sido lo que ha dirigido, eso sí es que conoce muy bien. Otro orden lógico podría ser en el creciente, los artículos. El 35, el 90, el 90A, el 155. Pero no es el orden que le conviene al gobierno. Mañana a las 11 de la mañana hay una audiencia en el jurado de elecciones y el jurado va a resolver. Porque además quiero decirle, de acuerdo a la reglamentación electoral, hay derecho a tachar o a observar una cédula de votación. Y ese proceso no lo hicieron tampoco, se lo pasaron a la garrocha. Menos mal que el jurado nacional ha admitido la observación y mañana hay una audiencia y debe resolver. Esto en nada atrás del referéndum, como algunos dicen. Yo escuché a un señor decir, ¿por qué no lo presentaron el lunes? ¿Han perjudicado el referéndum que se han entregado dos días después? ¿Qué importancia tiene? Esto se resuelve el pasado mañana y ya está. Muy bien, ahora, yo quiero tocar otro tema que tiene que ver con lo que iba a ser la audiencia hoy día. ¿Hay una presión política por meter a Keiko Fujimori en la cárcel? Úrsula del Toro. Sostiene eso muchos miembros en el gobierno. Por supuesto, o sea... ¿Hay una presión del gobierno? Yo soy sumamente responsable. Yo lo que voy a acotar es que sentimos que insinuar en una acusación fiscal, sostener en una acusación fiscal que los partidos políticos somos una organización criminal, ya de por sí es una aberración jurídica. Porque los partidos políticos no nos conformamos para delinquir. Nos conformamos para ser política. Y sostener esa vinculación entre organizaciones criminales y partidos políticos es algo que no podemos admitir. Y desde el Congreso yo he estado instando a emitir un pronunciamiento. O sea, esto es una barbaridad jurídica. Y el segundo tema es que este ánimo, que no solamente es contra Keiko Fujimori, es en general de la distorsión de la prisión preliminar y de la preventiva. Que la sufren miles de peruanos, pero que en este caso nos ha tocado muy de cerca. Yo no estoy pidiéndole a la gente que nos está viendo que le crea a Keiko Fujimori, que le crea a mis co-religionarios o que les crea a nuestros simpatizantes que han estado presos ocho días. Yo lo que estoy pidiendo es que esas personas afronten un proceso en libertad, que es lo que debe primar la presunción de inocencia. Porque no hay peligro de fuga, no hay posibilidad de obstruir a la justicia. Y la norma es clarísima en ese sentido. Si estos dos requisitos no son concurrentes, las personas tienen que seguir el proceso en libertad. Y lo que hemos visto, y lo ha dicho la sala, que es lo peor, es que tanto el fiscal Pérez como el juez Concepción Carguancho han copiado argumentos, se han pasado USBs para construir una sentencia que priva de la libertad a estas personas. Eso es gravísimo en un Estado de Derecho porque el juez tiene un rol de árbitro. Y ese rol de árbitro es respecto a las dos partes, de la Fiscalía y de los imputados. Y en este caso, si eso no constituye una persecución política, el fiscal Pérez está haciendo política. Y lo hemos visto. Es muy mediático, tiene todo una... O sea, mediático no significa tener una... Pero el show del patrullero, el show del departamento, insinuar que nosotros tenemos un brazo en el Congreso para debilitarlo, la verdad es que yo lo leo, lo escucho y no dejo de sorprenderme. Sí, pero también sorprende la opinión pública el hecho de que ustedes tengan comunicaciones en las cuales quieren chancarlo y con ese mismo... A ver, Enrique, queremos cuestionar su accionar. Nuevamente, su accionar es político, no es el de un fiscal y nosotros somos políticos. Esa conversación tiene connotaciones políticas porque señalamos claramente cómo el fiscal a cargo del caso que dicta prisión preventiva el 10 de octubre está en un evento, en un evento de por sí en el que dijo que el terrorismo era una guerrilla. Muy bien. Doctor Rol del Castillo, ¿Usted tiene la misma opinión? ¿Hay una presión política? Un primer punto es que en este tema de partidos políticos pretenderlos homologar las organizaciones criminales, la célula parlamentaria de pista presentó un proyecto de ley. Yo lo repartí a varios grupos, me dijeron estupendo, pero nadie lo firmó tampoco, está igual que la moción de censura. Pero esto es para defender los partidos que son la base de la democracia conforme reza la propia constitución. Si es que espero que ya en las comisiones podamos avanzar porque realmente es una barbaridad identificar una cosa con la otra. Las responsabilidades penales son individuales, no son de las personas jurídicas y menos del partido político que tiene otros fines previstos. Ahora, respecto al tema del proceso, fíjese, bueno, hay una doble instancia que hemos visto cómo ha funcionado la doble instancia, ha hecho alguna corrección importante. A mí me impresionan algunas cosas. Fijar audiencia en la hora prime, ¿no?, de los domingos para montarse a cuarto poder, a panorama, a todas las cosas, eso tiene que ver con este comentario del figuretismo, ¿no? Entonces no me extrañaría que algunos de estos magistrados en el 2021 estén postulando al Congreso. No me extrañaría. Yo creo que el juez tiene que ser discreto en sus cosas, como siempre han sido los jueces, discreto. El padre Vitocho ha sido un estupendo magistrado en materia penal, mi profesor en San Martín. Y nadie estaba haciendo espavientos de nada, en lo absoluto. Generar la conducta ética de los magistrados tiene que ser así. En los últimos tiempos, todo el mundo quiere ser pato de toda boda. Y eso no me parece correcto, eso distorsiona la justicia, ¿no? Ahora, esperemos que, fíjense, hay un principio. Se investiga para detener, no se detiene para investigar. Creo que ese debe ser el eje central de los comportamientos de los magistrados en el futuro. Romito Andrés. No, yo estoy de acuerdo en el sentido de que los partidos políticos no somos organizaciones criminales. La Selección Popular se ha fundado hace más de 60 años. Cuando esa ley ni siquiera existía. Y pensar, pues, que los fundadores han sido delincuentes que querían asaltar el poder con chaveta, con metralleta, con tanques, no puede. O sea, eso me parece que está muy mal. Ahora, que el financiamiento de los partidos puede haber sido a través de la Caja 2, parecería que sí. Y por lo tanto, si es a través de la Caja 2, yo creo que ahí no hay nada que hacer. que siga el proceso hasta las últimas consecuencias. Ahí no hay nada que hacer. Y bueno, y que se defienda como puedan. Y finalmente hay tres instancias. Pero me parece que el financiamiento de la Caja 2 automáticamente vincula más que a una organización criminal a personas determinadas que tienen que responder. Los que han recibido el dinero tienen que responder. Pero de todas maneras, de todas maneras. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, cuando en una oportunidad se determinó que el APRA y Fuerza Popular eran organizaciones criminales, fue uno de los pocos que salió de inmediato a decir que era una barbaridad. O sea, con ese aval... Es verdad. O sea, de inmediato me parecía que no podía ser que se tratara así. Estamos hablando ya de hace varios meses. Ahora, yo sí creo que todos, en general, tenemos nuestra cuota de responsabilidad cuando hemos permitido que no solamente magistrados y fiscales, sino procuradores, asuman un comportamiento mediático impresionante que al final va contra la discreción que debe exigir una investigación de índole judicial porque de por medio están la honra de las personas. Sabemos que en cualquier lugar del mundo la presión mediática hace que el pensamiento de los individuos, dependiendo si son políticos o no, porque el político en cierta medida tiene ya oficio en la cosa pública, en la expresión pública, y todo lo que eso conlleva, pero esas personas se sienten impresionadas y luego empiezan a buscar el micrófono, la atención, y con eso son capaces de cualquier cosa. Me refiero yo específicamente al papel que han jugado ya en los últimos 18 años procuradores y por otro lado hay otro factor de distorsión, los abogados, contratados según las partes, que también se meten a poner fuego. O sea, no es una cuestión solamente de los políticos, es una cuestión de todos los actores involucrados en un proceso judicial, los que están a favor o en contra, los abogados, los procuradores, los jueces, los fiscales. Entonces, cuando eso sucede, se llega a extremos en los cuales se busca más el protagonismo que la verdad. Y con eso no estoy diciendo que alguien en especial sea inocente, sino estoy analizando todo el elemento, el escenario. ¿Ante eso qué queda? Bueno, que las mayores autoridades, Víctor Prado, el propio fiscal Chávarri, en tanto siguen el cargo, que espero que sea por poco tiempo, tienen que poner cartas en el asunto para que de esa manera se pueda brindar apoyo y nosotros los políticos ponernos a disposición para que de esa manera se pueda llegar al fondo de la verdad. Porque hay otro elemento importantísimo que es la fuerza de la opinión pública. Nos guste o no, somos un país que da vergüenza en América Latina porque tenemos a cinco expresidentes involucrados en procesos judiciales y eso exige de nuestra parte la responsabilidad para que se pueda brindar todo tipo de apoyo para que la justicia llegue al fondo. Y el último tema es el del fiscal Chávarri, ¿no es cierto? Que tiene que ver además con las anotaciones justamente de las comunicaciones en grupo de ustedes de Fuerza Popular donde Keiko Fujimori le dice al presidente del Congreso Salaverri, a propósito, el señor Salaverri de en qué partido está, con qué tendencia está en el Congreso, cuál es un poco lo que él desarrolla no me queda claro ese tema también, pero a mí, donde Keiko Fujimori le da o le pide al Congreso que le dé todo su apoyo a Chávarri. A ver. Entonces, ¿qué significa eso? Que el señor Chávarri está blindado, que el señor Chávarri está ya, digamos, del lado de Fuerza Popular. No, eso es absolutamente falso. Lo que Keiko Fujimori le pide al congresista Salaverri es prudencia y es lo que hemos hecho durante todo el proceso y no solamente con el fiscal Chávarri, lo hemos hecho con los magistrados del CNM y con el propio señor Inostrosa. Nosotros hemos evitado que se les victimice, hemos evitado que los procedimientos parlamentarios, que si bien son políticos, inobserven sentencias de la Corte Interamericana y del propio Tribunal Constitucional. Pero ustedes han avanzado y han retrocedido también en esos temas. Por ejemplo, en el caso de Inostrosa, lo defendieron en una parte y después, frente a la presión, lo hicieron formar parte de la organización criminal. Te equivocas, no lo hemos defendido. Lo que le pedimos al congresista Pacori es que corrija el informe y logramos que el congresista Pacori corrija el informe, incorpore en el expediente el informe secreto de la fiscal, cumpla con correr traslado de ese informe secreto a las partes las partes se ejercen el derecho de defensa y se anula el vicio. Eso es lo que permitimos. No lo hemos defendido. Al contrario, hemos impedido que Inostrosa goce de impunidad. Eso es lo que no se cuenta y eso es lo que lamentablemente en la posverdad no se logra investigar. Pero es clarísimo que el informe Pacori tenía un vicio insubsanable. Que gracias a la presión que ejercimos y al voto en contra que dimos en la comisión permanente en el pleno se subsanó porque el congresista Pacori no quería. Se lo pedimos a las buenas, a las malas, a las medias. Todos fuimos a hablar con él y en el pleno recién, en la decisión del pleno fue que se subsanó el informe. Muy bien, pero en el caso del fiscal de la nación. En el caso del fiscal de la nación han habido dos temas. Hemos pedido que se aplique el principio de proporcionalidad que al parecer no ha sido desarrollado y en segundo lugar en el tema de la infracción constitucional también que haya, si el congresista Cheput considera que él cometió una falta grave al mentir, esa guardia una proporción con una infracción constitucional porque son criterios que no los dice Úrsula Letona. Nuevamente, son criterios que están recogidos en sentencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional. Muy bien, señor Cheput. Eso está claramente establecido en todo caso porque no me lo dijeron en la Comisión Permanente. Nadie intervino de Fuerza Popular. Eso demuestra que hubo un voto de consigna porque de lo contrario hubiéramos aprovechado la instancia de la Comisión Permanente para decir oye, usted, su informe está mal en ese punto. ¿No? Y yo creo que más allá de eso que ya sería un poco mirar hacia atrás y la verdad es que en este caso ya hay una situación consumada yo creo que tienen la oportunidad de reivindicarse no conmigo ni con nadie en especial sino con el país poniendo las tres acusaciones constitucionales que tiene el fiscal Chavarri en agenda que están durmiendo desde el 20 de agosto. Hay tres acusaciones más y el congresista César Segura que está haciendo una buena labor pero en ese caso creo que se le han traspaspelado ¿no? Porque no las encuentra que las ponga y de esa manera podamos nosotros la de Gino Costa la de Gloria Montenegro y la de Amado Enco podamos procesarlas porque son tres acusaciones que todavía tiene el fiscal Chava. Miren, yo creo que muchas de las acusaciones que se han hecho son totalmente procedentes ¿no? Ahora volviendo al tema de la organización criminal con ese criterio el Poder Judicial podría ser una organización criminal o el Ministerio Público también y de repente está el jurado porque está el señor Ticona que hay que ver el señor Ticona ha sido parte de la Corte Suprema también y no sé si votó por Duberlí o por Inostrosa lo que aquí hay que entrar es un poco más allá el tema no es solamente Inostrosa el tema es cuántos más Inostrosas habrá en el Poder Judicial cuánto más fiscales como los que tenemos hay en el Ministerio Público cómo hacemos para cómo se ha hecho para que esta gente llegue a la Corte Suprema el señor Ticona es tan burdo hemos visto que se va a España cuando en España un juez ha metido preso al cuñado del rey y se va a España y le tocó ese juez un juez lo ha metido preso al cuñado del rey que es el rey el jefe del Estado porque el presidente es el presidente español no, no el presidente no en España no hay presidente porque es no es república es rey España es jefe de gobierno pero no se equivocó Vizcarra además lo llama y le exige que lo expulse pero ¿cómo lo voy a expulsar? si hay tratados hay tratados hay leyes hay normas y ya ha pedido asilo pero si se le dice presidente Vitocho ah, presidente de gobierno de gobierno pero si se le llama presidente coloquial de gobierno y eso de gobierno no lo quita nadie presidente de gobierno es un primer ministro en realidad pero que no diga pues que es presidente de España no, no, no eso no se puede decir hay que decir las cosas bien entonces ¿qué pasa? que el problema es ¿cuántos de nosotros se hacen en el Poder Judicial? ¿cómo ha podido llegar a ese señor ha podido ser presidente de la Junta Suprema? tuvo 8 o 10 votos y perdió la elección por un pelo presidente del Poder Judicial y aquí y los que votaron por él ¿dónde están? ¿por qué no dicen por qué votaron por él? ¿qué currículum vieron? entonces yo creo que hay que hacer una razón profunda de estas instituciones Doctor Roderio Castillo la situación del Víctor Chávez bueno vienen todavía algunos procesos de atrás vamos a ver ya un tema pasó que era la famosa mentira lo que a mí me impresionaba eso sin tener una posición ni a favor ni en contra de ese señor sino vamos a ver en el Congreso un congresista miente a su regalado gusto inventa en la declaración jurada lo suspende ¿cuánto? cuatro meses y a este señor por mentir le iban a suspender 10 años hay una desproporción ¿no le parece? yo creo que si las cosas se hubieran hecho un poquito más equilibradas caminaban no Jorge disculpa lo que pasa es que disculpa no solamente es la mentira sistemática es la reunión con periodistas y la otra el traficar con el nombramiento de un juez conversando con otro con el señor Inostrosa o sea son tres partes de la denuncia una es la mentira la otra es la reunión que sistemáticamente miente ante la prensa ¿no? y la tercera es como al juez Salas se ponen de acuerdo para sacarlo pero con ese criterio vacamos al señor Vizcarra que también se reunió sin avisar por ejemplo ¿no es cierto? no pero no es además con periodistas no es ningún pecado ya no podemos hablar con Enrique Castillo porque si no nos corren los votos si queremos si queremos nosotros extraditar a Inostrosa hay que decirle señor presidente por favor no den ninguna declaración porque de eso se va a agarrar su defensa para decir que es un perseguido político mejor es todos silence y que resuelva el poder judicial y el gobierno español muy bien muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad que nos ha dado de conversar nos quedamos con esa duda de si es posible en este momento reiniciar el diálogo si Keiko Fujimori lanzó bandera blanca ahora que ha pisado la detención si lo que ha dicho con esto de vamos a reestructurarnos vamos a a cambiar las cosas en fin queremos saber qué pasa no estaría mal eliminar toda posibilidad de confrontación vamos a escuchar hoy día va a haber una conferencia de prensa nos han dicho de Keiko Fujimori a las 8 así que les agradecemos muchísimo don Juanche Puzo don Miguel Andrés don Jorge del Castillo un suelo letona por esta visita que nos han hecho amigos nosotros nos despedimos hasta las 11 de la noche en la repetición para que usted pueda ver nuevamente si es que no vio completo este programa pero el próximo domingo en vivo a las 7 de la noche siempre aquí en Canale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!